Hola, yo soy Gian de Blow Whatalife y bienvenidos una vez más a donde? A mi canal, claro que sí! Después de 24 millones de años aproximadamente, decidí volver a Whatalife Me acordé la contraseña, no sé cómo, así que acá estoy Por el motivo de los 6 años, celebrando, bueno, estos 6 años Voy a reaccionar al primer video que aparece público Creo que al primero, primero, primero lo borré Chau Pero bueno, acá voy a estar reaccionando, así que deseenme suerte Esto va a ser horrible, lo tengo acá, me estoy viendo la cara ¿Quién es esta persona? ¿Quién es? ¿Quién eres? No, no, vamos a reaccionar antes que yo me arrepienta, ok? Let's go, let's go Bueno, vamos a ver el video, claro que sí A ver, vamos a darle play en 1, 2, 3, ya! Hola, yo soy Gian del Blow Whatalife y bienvenidos una vez más a mi canal En el video de hoy les voy a traer un haul, haul de libros Que conseguí desde marzo, del primero de marzo hasta hoy, 11 de abril Normalmente yo acostumbro a grabar con gorra y planeaba grabar todos los videos Ok, ok Pero a ver, hace mucho calor, no sé qué onda No me puedo escuchar con los auriculares, pido mil disculpas Y si me pongo una gorra, me da chichazo Así que bueno, eso por hoy No pestañeo, no pestañeo, o sea Si es horrible, voy a estar sin una gorra Me siento vacío, papá Pero bueno, vamos a empezar el haul con un libro Que ya leí Hablo muy lento, hablo muy lento, gente Cuento de las tierras olvidadas Ay, qué librazo, qué librazo Me encantó el libro Sí, te encantó Con cuernos El siguiente libro es colaboración con fin de siglo You go girl Y me alegra Colaborate You go girl Muy pronto El siguiente libro también es colaboración con fin de siglo Ok Ella, colaboradora Que todavía no he leído, pero es una de mis futuras próximas lecturas ¿Futuras próximas lecturas? Ay, por favor La portada, no sé, me llama muchísimo la atención Y el género, la sinopsis No sé, le voy a dar su oportunidad Sí, sí, le vas a dar su oportunidad En colaboración con fin de siglo Uy, lo, colaboramos Ay, quién es esta persona Que estoy viendo acá O sea, dos personas distintas Es linda La portada es preciosísima El libro también ¿Saben qué es lo peor? Hablo re lento ¿Por qué hablo así? Porque me llama mucho la atención Oh, we love her No dije eso Perdona a vos Te pido mil disculpas Te dejé un poco expuesta Te pido tres disculpas No sé, me llamó la atención Porque mucha gente dijo que la serie No se parece mucho a mí No lo leí No sé, me gustaría saber Pido mil dis No lo leí No sé, a ver, no sé ¿Qué tiene de diferente la serie? Mentira Así que bueno Ah, callate No te soporto ¿Por qué hablaba así de lento? El siguiente libro me lo regaló Mel Una amiga de Odessa Sí, claro que sí Frederick Frederick Fursi No sé, me llamó mucho la atención Y a este lo voy a leer No sé si ahora Pero capaz me espere unos días O meses para leerlo Che, gente habló re lento No, ahora no Ahora hablo bastante rápido Pero... Mel también me regaló Landline De... Landline ¿Podés pronunciar? Podés pronunciar como una persona La verdad no es que me guste Pero el rombo del libro Me parece muy lindo Es precioso Uh, she did that No sé, me gusta esta parte del libro No soy muy normal Yo lo sé She's so crazy No soy muy normal Yo lo sé No soy normal Este libro me lo regaló Vicky Mi foto Pero es que a mí me regalaban Rescate de Daniel Steele Este libro... No sé Lo quiero leer Pero todavía no Todavía... Hay cierto momento de mi vida Que voy a decir Quiero leer este libro Ya se van a estar enterando Así que... No sé, pero... Tengo... Ahora... Ahora no sé si tengo ganas de leerlo Pero... No sé En unos meses... ¿Viste cuando la época de parciales Y exámenes? Bueno, no sé Siempre me da por leer Porque... Shut up! No sé por qué Vicky también me regaló este libro Librazo Confesiones de una dicta a las compras Tiene el título en inglés No me lo van a decir ¿Por qué lo dije en español? ¡Ah! ¡Ah! Que... A ver... Yo siento que va a ser una... ¿Por qué lo dije en español? ¿Qué me creí yo? El rey del traductorado Así que está El libro está en inglés Así que... Me va a tomar su tiempo Para leer Mentira, te lo leíste en un día Mentiroso Ladrón Impostor Me va a tomar su tiempo Mentira No te tomaste ningún tiempo Al siguiente libro Ustedes ya lo vieron por el canal Es Wonder Woman ¡Uf! A este lo empecé Lo empezaste Pero todavía no logré Engañarme Mentira Al otro día de grabar eso Lo terminaste Mentiroso Me está costando un poco Me está pareciendo bastante lento Mentira La portada es hermosa No sé O sea Quiero saber más Sobre Wonder Woman Sobre... Iba a decir Galgador Ya... No, qué gracioso Mira cómo me río Diana O Diana No me acuerdo bien Ya su nombre ¿Cómo no te vas a acordar El nombre? Esto es lo único Que tenías que hacer Cuando termine de grabar este video Me voy a seguir leyendo este libro Gracias a edición anticipada Pude conseguir Ready Player One Ay, edición anticipada Qué memorias que recuerdo A mí me gusta No sé por qué decían que se parecía a mí Girl It's not me Te gusta y te encanta Cuando termine voy a ir corriendo a ver la película Los siguientes libros son en colaboración con la editorial Océano Uy, el lado océano Uno de ellos es ¿Quién mató a Alex? El segundo Sí, sí, sí Casi tiro todo Están muy buenos esos libros Sí, sí Te encantó No estás mintiendo Muchísimo Muchísimo Y el otro libro Es el primero de la saga ¿Qué dije? No sé si ustedes saben Pero lo tengo en vista hace mucho tiempo Sí, lo tenés en vista hace mucho tiempo Sí Y gracias a la editorial por darmelo Les juro que los amo con toda mi amor Ajá Aparte, miren La portada de este libro es hermosa Pero me gustó, no Claro, no lo leí en ese momento Me gustó, no me acuerdo Me dicen por interno Que están como planeando una lectura conjunta para Maya Ah, ella, la promotora Espero poder sumarme Ajá Y que no me hagan la ansiedad Y empezar a leerlo ya Y bueno, esos han sido todos los libros que he recibido Porque estoy como así Hasta el 11 de abril O 12 o 13 de la torre No sé qué día es Pero por qué no te sabés la fecha ¿Qué te hacés? No hacías nada en ese momento de tu vida Lo mínimo que podés saber es la fecha Y bueno, hasta aquí el video de hoy Espero poder subir pronto una reseña de un libro Animarme a hablar de un libro en frente de la cámara Probablemente no me daba miedo Era para generar, no sé Empatía o algo de eso Nos vemos Chao Oh, wow Baila de agradecimiento a las chicas de Yeah Por mi primera frase Uh, es cierto Me mato Estoy rojo de la vergüenza, gente Ay, no Ya vengo Voy a tomar agua Bueno, tengo muchas cosas que decir Me da mucha vergüenza esta situación Claramente el Jean de ese año 2018 creo que era La estaba pasando pésimo O sea, ¿qué son esos nervios? Así estaba Y hablaba súper lento En plan Bueno, hoy les vengo a mostrar Este jaúl de libros Te devoraba con la mirada, por favor Pero qué bonito Qué chiquito ¿Quién es esa persona? Ni siquiera soy yo Es como Uh O sea, soy yo Pero miren esta cara Nada que ver Bueno, ahí que tenía No sé Diecinueve años Y ahora tengo Veinticuatro Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veinticuatro Cinco años pasaron de ese video My God Por favor O sea, me dan ganas De ir al pasado Y decir Jean, por favor Habla un poco más rápido Te lo pido Por favor Tenía miedo de hablar Es cierto No sé por qué me daba miedo Tenía también problemas Bastante con Mi imagen O sea, no me sentía cómodo Con mi cara Ni mi cuerpo En ese momento Pero yo ahí estaba Yo ahí me plantaba Frente a la cámara He de decir Pero pa Soy otra persona ahora Claramente Pero no, 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 no Le diría Jean, por favor Habla un poco más rápido Le pegué al micrófono Habla un poco más rápido Pestañada Pestañada Dale vida Dale vida Ahora, en este momento Tampoco sé si estaba pestañeando He de decir Pero Buah Qué persona tan calmada Que parecía Mentira Porque no era casi nada calmado Pero O calmo Pero Uff Qué recuerdos O sea, yo era muy feliz En ese momento Ahora Ahora también Ahora también Pero Wow Wow No sé No sé qué más decir La verdad que Jean Te abrazaría Por haberte animado A subir un video Y después subir varios más Me estoy mirando O sea Me tengo acá Y me estoy mirando Es como Wow Me iba a poner a llorar No, no No, no Pero esta persona Somos Somos Dos personas distintas Claramente Hola Muchas gracias Por haber llegado hasta acá Por seguir acá conmigo A la gente que también se sumó A los que están desde el día cero Thank you so much Si quieren que haga Que reaccione a más videos Aunque me muera de la vergüenza Todo oídos Yo hago acá Lo que ustedes me pidan Así que bueno Nos vemos No me acuerdo Cómo saludar Y lo acabo de ver Pero Chau Nos vemos en el siguiente video Chau chau Chau